Hola, soy Paula Rodríguez, también conocida como Cebra Azul. Soy diseñadora gráfica textil y artista de lettering de alma y de corazón. He creado letras para estampados, tarjetas digitales, logos y libros para marcas nacionales e internacionales, como Ana Blooms, Group Greeting y las personas que me contactan por las redes sociales. Las letras hablan por mí, dibujo mensajes positivos de amor, diversión, de irreverencia o de protesta. Son frases que inspiran, animan o hacen sonreír a quienes las tienen presentes. Si veo algo con color, tiene toda mi atención, por eso es que mis letras son toda una explosión de color. La perfecta imperfección de la técnica da el toque final a cada una de mis piezas. En este curso de Domestika, aprenderás a crear letras y composiciones en acuarela llenas de color para compartir en las redes sociales. Como proyecto final, harás una pieza de lettering con tu frase favorita para transmitir su mensaje al mundo o decorar tu hogar. Te introduciré al mundo del lettering y te explicaré cómo se diferencia de la caligrafía. Te mostraré los materiales que usaremos durante la jornada y cómo encontrar una frase que te haga vibrar. Después veremos cómo hacer una composición, lograr que sea elegible y llevarla al tamaño de tu pieza final. Posteriormente, exploraremos el círculo cromático y las armonías de color y entenderemos cómo escoger una paleta que se ajuste a tu gusto. Luego, estilizarás tu pieza final y le agregarás color con las acuarelas. Finalizarás la composición añadiendole volumen y detalles claves que la harán sobresalir. Una vez tengamos nuestro lettering, te mostraré cómo capturar y editar una foto para compartir en las redes sociales. Al terminar este curso, podrás dejar volar tu imaginación y crear tus propias letras con acuarela. Para seguir mis pasos, necesitarás papel acuarela, pinceles, acuarelas, una paleta de color, papeles de colores y otros materiales que puedes encontrar en tu casa. Pinta y da vida a las frases que te hacen sonreír. Pinta y da vida a las frases que te hacen sonreír. Pinta y da vida a las frases que te hacen sonreír. Pinta y da vida a las frases que te hacen sonreír. Pinta y da vida a las frases que te hacen sonreír.